De ahora en más, ¿cómo continúa la causa? Bueno, nosotras con Estela pensamos presentar quizás alguna denuncia en cuanto a lo civil. Si bien Estela nunca se preocupó por lo civil, hoy al ver que parte del patrimonio del señor Cejas se está evaporando, por así llamarlo, nosotros creemos que es necesario poner un freno, porque bien Fiscalía ha puesto una medida cautelar sobre lo que son los bienes de Jorge, pero hay cosas que quizás no se tuvieron en cuenta y nosotras creíamos que debería haber sido Fiscalía quien haga un inventario, pero no, hoy Natalia nos explicó que deben ser los abogados. Así que se ha encontrado una maquinaria del señor Cejas en Las Rosas, que se había puesto a la venta en una concesionaria allá en Las Rosas, hasta donde a nosotros se nos dice, había sido Ricardo Cejas el que había puesto las máquinas a vender, sin ninguna autorización, no se puede hacer eso, las cosas son de su padre, aparte de esto hay un apoderado, también se lo debe haber saltado, calculo. Bueno, supuestamente las cosas habían vuelto al campo, Estela trató de hacer una constatación, que fue primero conmigo, Ricardo de muy mala manera, entró con el auto, la quiso atropellar, no nos abrió el galpón, fue muy grosero en la forma de entrar, de mirarnos, nos fuimos y cuando volvió a hacer la constatación, ella constató la faltante de algunas cosas que son importantes quizás, que no son menores, que se pueden llegar a comprobar, porque en la división de la fábrica a la cual pertenecía Jorge, que era CELE, se habían enumerado en el convenio de la disolución, así que son cosas que Estela puede corroborar que tenía el papá. Bueno, pensamos el lunes presentar una denuncia sobre las cosas que están faltando, y si no estuviesen en el campo, si hubiesen llevado a algún otro lado, creo que Estela tiene derecho a saber dónde se llevaron las cosas de su papá, porque si no, me parece que esto está siendo muy un viva la pepa, creemos que se están haciendo las cosas de mala manera, que no se le está prestando la lógica que debería tener un caso tan trascendente, decir yo vendo las cosas de mi papá porque sí, no lo creemos serio, creemos que los abogados de Estela están un poquito dormidos, es hora de que lo empecemos a despertar, hace algo así de tres meses que están adelante de la causa. ¿Quiénes son los abogados? Los abogados de Estela son Mauricio Bongini y el señor Beto Franchi. Nosotras no desconfiamos de ellos, pero necesitamos quizás que se encarguen de otro tipo de cosas, creemos que ellos han querido hasta acá tener un buen diálogo con el señor Rossini y el señor Varela, pero también creemos que gracias a eso de que ellos quisieron llevar las cosas por el lado del diálogo, se los ha subestimado o se los ha tomado de tontos y le han tomado el pelo. ¿Quiénes son Rossini y Varela que mencionabas recién? Son los abogados de Ricardo Cejas, el señor Rossini, y de Idalina Flores y Samira, que es la nena de Jorge, más chica, y el señor Varela es el abogado de Sergio Santilli. Bueno, ellos han tenido reuniones, han charlado, pero vemos que por el lado del diálogo las cosas se están haciendo mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!